Antes fuimos a la Plaza New y le dimos a Empto unos calcetines. Ah, bueno, buenísimo. Cuénteme, ¿cuál es el tema que más le gusta? ¿La canción? Sí. That's just the way we roll. Ah, buenísimo. ¿Cuál fue la sensación de sacarse una foto con ellos, de conocerlos en persona? No, fue increíble. Era como algo que nunca más vamos a vivir. ¿Como de mentiras? Increíble. Era de mentiras. Venlo ahí, no sé. Sí, era como fantasma, era muy raro. Ok, bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias. Gracias.